¡Fui yo! ¡Fui yo! ¡Yo la rompí! ¡Yo la rompí! ¡No se lleven al gorila! Entonces todos se pusieron a reír felices y dijeron, ¡bien! ¡El gorila no la rompió! ¿Y sabes qué pasó? La gatita y el gorila vivieron felices para siempre. ¿Lo quieres ver tú solito? Mira. ¡Hola! ¡Bienvenidas! La idea de este video es servirles de apoyo para que ustedes realicen de la mejor manera la estrategia propuesta y desarrollen todo su potencial en esta importante labor que es iniciar a los párvulos en la lectura. A ver Dante, ¿cuál es tu parte favorita? ¿Cuando entran los cuidadores y dicen que han rompido el talavisor? ¿Me vamos a apartar? ¿No? Acá, mira. Tía Nathalie, tenemos que escoger el cuento para mañana. ¿Qué me propones? Este día me encanta. De la colección Buenas Noches, mi día de suerte. Yo estuve mirando a alguno y me parecía también Buenas Noches Gorila. Pero como ahora estamos trabajando los números con los niños, ¿podríamos ser la señora Camila? Sí, tía, sí está lindo. Está, pero preciso para todo lo que estamos pasando. Sí, porque cuentan de atrás hacia adelante y trabajan los números con los niños. Lo primero es escoger el texto a trabajar y considerar todos los datos que ayuden a descubrir los procesos de su creación, identificar a su autor y si tiene ilustraciones, quién las hizo. También la editorial, año y número de ejemplares. Hay que prestar especial interés a las ilustraciones. Pueden aportar elementos que no necesariamente están presentes en el cuento y que los niños y niñas podrán identificar, al igual que una situación específica de éste. Asimismo, en qué época sucede, en qué lugar, cómo son los personajes y los pasos que involucran la estructura. Y, por supuesto, ensayar la lectura en voz alta, idealmente frente a alguien que pueda hacer buenas sugerencias. Otra opción es grabarlo y escucharse. El cuento de hoy es La cebra Camila. Su autora es Marisa Núñez y Oscar Villán, el ilustrador. Allá donde se acaba el mundo, en el país donde da la vuelta el viento, vivía una pequeña cebra llamada Camila. Como en aquel lugar el viento era tan travieso, Camila tenía que andar con mucho cuidado para no perder su vestimenta. Hay tres aspectos muy importantes a la hora de preparar la lectura. Primero, que los niños y niñas estén de frente a la persona que lo va a realizar. Segundo, que puedan ver el texto. Y tercero, crear un ambiente acogedor. De esta manera van a estar dadas las condiciones para desarrollar el primer momento, es decir, la dinámica antes de la lectura. Bien, chiquillos. Ahora llegó la hora del... ¡Hora del cuento! Muy bien, nos vamos a sentar. Lo primero es presentarles el texto, con el fin de crearles expectativas. Y el cuento de hoy se llama La cebra Camila. Y lo escribió Marisa Núñez y Oscar Villán. La editorial es Calandraca. Luego, interrogarlos para que elaboren algunas predicciones. ¿Qué animal es? La cebra Camila. Cebra Camila, se llamará la cebra Camila. Y mira, ¿qué tiene la cebra acá? ¿Qué tiene ahí? ¿Cómo está vestida? Con un vestido. ¿Será un vestido? ¿Cómo se llamará esto? Un pijama. ¿Un pijama? Un calzón. Calzones, serán calzones. Y mira... Tirantes. Tirantes. Uy, qué curiosa la ropa que usa esta cebra. Y rescatar algunas experiencias previas de ellos y ellas en relación a algún aspecto del cuento. ¿Soplamos para ver? ¡Ay, con más fuerza! ¡Excelente! ¡Muy bien! Miren, ¿de qué se tratará este cuento? Levantando la manito. De una cebra. ¡De una cebra! ¿Qué le podrá pasar a esta cebra? ¿Se imaginan ustedes? Alejandro. ¿Qué le podrá pasar a nuestra cebra? Ricardo. Cuando se le quitan las rayas. ¿Se le quitan las rayas? Sí. Vamos a ver qué es lo que pasa con esta cebra. Para esto, es fundamental encontrar la justa medida de tiempo, de manera que el objetivo principal no se pierda de vista por excesivos comentarios. En el país donde da la vuelta el viento, vivía una pequeña cebra llamada Camila. Como en aquel lugar el viento era tan travieso, Camila tenía que andar con mucho cuidado. Es importantísimo tener un buen dominio de la voz para hacer de la lectura en voz alta una instancia que permita a los niños y niñas visualizar e imaginar nítidamente los pormenores del cuento. Tanto en lo relacionado a las situaciones, como a las emociones y características de los personajes. ¿Por qué lloras? le preguntó a la serpiente. ¿Por qué el viento bandido se ha llevado las rayas de mi vestido? respondió ella sollozando. Pero también es importante darse el tiempo de hacer pausas para interrogarlos sobre distintos aspectos que el cuento va entregando en relación a los hechos, los personajes o algún contenido. Se le cayeron seis lágrimas. ¿Cuántas lágrimas se le cayeron? Seis lágrimas. ¿Y qué me puede mostrar con los deditos cuántas son seis? A ver. Seis. Muéstrenme todos con sus deditos seis. Bien, Ricardo. Excelente. Seis lágrimas por las rayas que le faltaban. La educadora también deberá favorecer que los niños y niñas hagan conexiones entre la lectura y sus propias vivencias, dando espacio a comentarios y consultas, sin olvidar que éstas no pueden dilatar demasiado el retorno a la lectura. Con dos o tres preguntas es suficiente. ¿Y a cuántas rayitas le han dibujado a la cebra, Camila? Cuatro. ¡Cuatro! Yoriqueó tres lágrimas por las rayas que le faltaban. Después se quedó pasmada mirando para... ¿A quién me estaba mirando? ¡Al caracol! ¿A quién estaba mirando, amigo? ¡Al caracol! ¡Al caracol! No obstante, es importante hacerles preguntas que los ayuden a reflexionar sobre algún aspecto fundamental. Así podrá identificar los distintos niveles de comprensión de los párvulos. ¿Y quiénes ayudaron a la cebra, Camila? Una serpiente. Una serpiente. ¡Un arcoíris! Una araña. ¿Ricardo? Un arcoíris. Un arcoíris. Un caracol. ¿Franco? Una roca. Una oca. Oca. Una oca, muy bien. Una serpiente. Y al final, ¿qué pasó al final del cuento? ¿Cómo se sentía la cebra, Camila, al final del cuento? Bien. ¿Bien sentía, Penita? ¡No! No, porque ya había recuperado todas las rayas. De esta forma, la lectura en voz alta será realmente una instancia dinámica y participativa. Esto permitirá enfrentar con mayor entusiasmo el tercer paso metodológico, es decir, lo que sucede al finalizar la lectura. Y ahora ha llegado el momento de hacer una síntesis a través de un nuevo diálogo. ¿Les gustó este cuento? ¡Sí! ¡Ay! ¿Pero cómo se sentía la cebra, Camila, al principio del cuento? ¡Más! ¿Se sentía bien o se sentía triste? ¡Triste! Triste porque derramaba lágrimas y al final ya estaba muy... ¡Feliz! ¡Feliz! Porque pudo recuperar sus rayitas. ¡Muy bien! Reforzar aspectos metacognitivos. Acerca de qué hablaba el cuento, ¿qué me puede decir de qué se trataba este cuento, David? Que se le salieron las rayas. ¿A quién se le salieron esas rayas? A una cebra. A la cebra. ¿Y cómo se llamaba esta cebra? Camila. ¿Y por qué se le salieron las rayas de la cebra, Camila? Yo. Cristian. ¿Por qué? El viento. Porque el viento... Se las llevó. Se las llevó. Y por supuesto, dejar muy en claro que el libro es un elemento presente y cercano. Pasó por un zapatito roto y mañana les cuento otro. Muy bien. ¿Les gustó el cuento? Sí. Lo vamos a guardar acá para cuando quieran volver a leerlo. E incentivarlos a interesarse por nuevas lecturas. En resumen, la idea es generar instancias dinámicas en que los niños y niñas conozcan los libros. Desde cómo se cuidan y se manipulan, pasando por quienes se ven involucrados en el proceso de creación y manufacturación, hasta los increíbles mundos, personajes, historias y conocimientos que en ellos pueden encontrar. Prepárense con mucho entusiasmo y van a ver cómo muy pronto su estilo particular se va a consolidar y la lectura diaria se va a transformar en una instancia muy, pero muy esperada. Juan no se dio cuenta antes de salir de la cama, pero de pronto notó que le había salido bigotes. Pρί моментa de дивindo.... S Innovation. F 이것도 Award for 좋아하는 Miss Dimitiatè Tílí Tílón ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.